Luego de padecer por mucho tiempo el mal servicio del agua potable en sus viviendas, los habitantes de la urbanización Los Guayacanes de Valle Dupar agradecieron a la empresa de servicios públicos en Dupar por el óptimo servicio que reciben desde hace varios días. Últimamente, hace como 15 días aproximadamente, hemos visto mejoría en el servicio, pues ya tenemos fluido en el día, tanto como en el día como en la noche, porque anteriormente era imposible tener agua de día. Ya solamente llegaba entre el transcurso de las 12 a las 3, 4 de la mañana. Hasta el sector ubicado en la comuna 3 de Valle Dupar, sur de la ciudad, se trasladó el gerente de Dupar, Rafael Nicolás Maester Ternera, quien explicó que las fallas en el servicio se debían a irregularidades de unas válvulas. Hemos hecho diligentemente el cambio de unas válvulas que venían presentando deficiencias y es por eso que hoy tenemos un barrio con excelente presión y a una comunidad contenta, agradecida, que puede hoy bañarse a cualquier hora del día. Agua constante y con buena presión, así luce el servicio del Preciado Líquido en los Guayacanes. Y gracias a Dupar porque ya nos restableció el servicio de agua potable. Queremos darle gracias a Dupar por el servicio óptimo que tenemos en los Guayacanes en estos momentos. El gerente de Dupar manifestó que se está trabajando en la construcción del tanque de almacenamiento para abastecer a la ciudad cuando se presenten emergencias por la alta turbiedad del río. Además, puntualizó que desde la parte técnica intensifican los mantenimientos para normalizar el servicio en los barrios que aún sufren por la falta de agua potable en sus hogares.